¿Te llaman la atención los problemas de salud nutricional? ¿Tienes una profunda vocación de servicio? Hola, soy Marisabel, estudiante de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y hoy quiero hablarte de una gran carrera, nutrición y dietética. Estudiar nutrición en la UCH te convertirá en un profesional líder y altamente calificado. Aprenderás de campos muy importantes como el de terapia nutricional, políticas alimentarias, gestión y liderazgo en alimentación, entre muchas más. Recibirás certificaciones progresivas que te permitirán tu pronta inserción laboral. Además, lograrás afianzar tus habilidades blandas. Te desempeñarás en centros de salud públicos y privados, la industria alimentaria, nutrición deportiva y más. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser el profesional que anhelas? Piensa diferente y estudia nutrición y dietética en la UCH.